Hola, hola a todos los espectadores de Watchaporty en cualquiera de las plataformas donde nos puedan ver, YouTube, en la señal de Televisa. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en un episodio de Watchaporty con Lucía y Chuy. Ya teníamos rato, ¿no? Siento que hacía, uy, hace mucho que no venía para acá. Sí, sí, sí. Feliz año a todos. Entonces andamos medio fríos. Si se nota, pues es por eso, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora vamos a tener una invitada a que le vamos a ceder la palabra a Lucía porque creo que ella es la más indicada para presentarla. Sí, tenemos una invitada que para mí es una persona muy importante en mi vida. Es alguien a quien quiero mucho. Es como mi hermana. De hecho, compartimos que somos hijas de un chino, de diferente chino, pero un chino. Espero que sea diferente. Compartimos el mismo apellido, pero somos de diferente chino, ¿no? Entonces está con nosotros aquí Carla, Carla López. Es una amiga muy querida. Es arquitecta, es todóloga, básicamente, porque tiene un chala de yoga, es empresaria, toca cuencos. Y ahora nos va a hablar de algo muy interesante, que es el inner dance, ¿no? Así es. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la invitación y gracias por tu introducción. Muy emocional, sí, muchos años de conocernos. Sí, súper muchos, muchos, ¿no? Como 15. 15. O más. Otra vez estaba sacando la cuenta, creo que 16. Sí, pues cuando estábamos en la carrera. Y vas decolado, ¿no? Sí, claro. Sí, no tanto, pero sí un poquito, un poquito. Sí, yo creo que nos conocimos en la carrera cuando tú estabas estudiando arquitectura y letras, ¿no? Pero hoy por un amigo en común, nos empezamos a camarear, ¿no? En las borracheras, básicamente. Y de eso justo hablábamos, ¿no? Sí. Ok, hace 16 años en las borracheras, pero muchas cosas han pasado, muchos cambios. Sí, hemos cambiado, pues, 180 grados, yo creo, las dos, ¿no? Como que hemos tenido eventos, los eventos canónicos, como se llaman, ¿no? En donde tu vida cambia por completo, este, y por ahí quisiera empezar, o sea, yo me acuerdo que hace como unos 12 años, tal vez, habíamos estado platicando como, habíamos terminado una relación las dos, ¿de acuerdo? Sí, hace mucho. Este, y sí andábamos así como que, ¡ay, los hombres son una basura! Típica. Menos aquí mi esposo. Este, el caso es que me acuerdo mucho de cómo estábamos las dos viviendo como este proceso de cambio, en donde, pues, nos dimos cuenta que la vida, este, no era esta onda de nada más, casarte y tener hijos y buscar una pareja perfecta, ¿no? Entonces, tuvimos como este quiebre las dos, ¿no? De, de buscar una cosa más, y me acuerdo que fue cuando empezaste como, como con el yoga, ¿no? Que ese fue como tu primer acercamiento, ¿a qué será este como cambio de conciencia, por así decirlo? Pues, es esta manera de vivir, ¿no? Este, es como un cambio de enfoque, tal vez. Mundo espiritual. Ajá, un cambio de, un cambio de enfoque sobre el mundo espiritual. Búsqueda de respuestas. Salimos, obviamente, todos nosotros muy condicionados por, por, por muchas programaciones, tal vez religiosas, tal vez morales, etcétera, y llega un punto donde te empiezas a, donde te empiezas a cuestionar, ¿no? Decir, bueno, ¿y eso realmente es tan malo o no? O, ah, 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 entonces, este, cambias el enfoque de tu camino y entonces lo empiezas a caminar distinto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo empezaste en esto del yoga? Primero. Primero, pues, como comentas, ¿no? Hace diez años, los quiebres, las tensiones, el estrés, como que la vida diaria y repetir patrones que son tóxicos, las programaciones, como menciona Chuy, me fueron llevando como, no puede ser que me sienta tan mal, no puede ser que, que esto sea todo lo que hay, ¿no? Como, eh, despertar, eh, trabajar, trabajar, y ya. Desgastarte, dar todo lo máximo y volver a dormir, y yo decía, bueno, me sentía vacía, ¿no? Ok. Entonces, pues, me empecé a acercar a la práctica de yoga y de primera instancia, para mí yoga sonaba como algo aburrido. Ok. No, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? De seguro es pura gente mayor, acostada en el piso, durmiendo. A lo mejor no es para mí, yo hace diez años era como muy activa, muy hiperactiva. Más, más. Más, más, más que hoy. No, en serio, que he cambiado así 180 grados, como dices. Espero yo haber cambiado, ¿no? Que todo este trabajo que, que he venido haciendo me haya cambiado un poco para bien. Pero en aquel tiempo era como, bueno, yoga me va a aburrir. Y, bueno, cuando fue mi primera clase de yoga fue como, tómala, ¿no? ¿Cuál aburrir? Me golpeó mi ego, ¿no? Porque vi que mi cuerpo físico estaba mal, vi que mi energía estaba mal, vi que mis pensamientos estaban mal, mi mente estaba toda como hecha bolita, de estrés y cosas que a veces, como cebollitas nosotros mismos nos vamos haciendo capitas. Ajá. Y le damos mucho peso, mucha importancia y, y cuando te das cuenta de que no es así, pues es como un choco, ¿no? Ok. Entonces, las primeras clases para mí fueron como un choco. Y darte cuenta de, oye, le estás poniendo demasiado peso a las cosas que no importan tanto, te hacen abrirte. Ok. Claro. ¿No? Es que nos quedamos impactados. Sí, o sea, sí es, sí es eso, es un impacto, es un impacto cuando te das, cuando haces conciencia de que, oye, lo estás haciendo mal. Qué curioso, porque muchas veces, muchas veces, este, por ejemplo, cuando tienes contacto con una, con una herramienta o con una terapia alternativa, pues existen muchas y no con todas vas a conectar, ¿no? Entonces, cuando conectas con una, por lo general, la sensación es de, esto es lo que estaba buscando. Y en tu caso fue confrontativo, pues fue decir, wow, me hizo verme como realmente estoy. Y seguramente eso pudo haber sido hasta incómodo, ¿no? Pero, pero de todas maneras, tu conexión fue tan fuerte que, pues. Pues terminaste siendo una maestra de yoga, ¿no? Y ahora teniendo dos chalas de yoga, que eso es. A mí se me hace súper impresionante porque, sobre todo aquí en, en, en esta ciudad donde es tan complicado tener un negocio, ¿sabes? Este, tienes que, ¿más de siete años? Vamos a cumplir diez años. Dios mío, diez, pues sí, ajá, diez años, ¿no? Entonces, se me hace como, me encanta, o sea, me encanta, se me hace muy increíble todo lo que has logrado, la verdad. Exacto. Y entonces ahora, pasaste de la práctica de yoga, luego te hiciste maestra de yoga, decidiste fundar este chala con, con otra amiga tuya, ¿no? Sí. Cuando, después de la primer clase, yo dije, bueno, esto ya no lo voy a dejar. Así fue, desde que la primera hiciste. Desde la primera clase, aunque fue un shock y aunque me sentí mal, yo dije, bueno, tengo que seguir aquí para trabajar porque me comparé con los demás. Ok. ¿No? Con los demás alumnos que estaban ahí. Con los demás alumnos que estaban en esa clase y dije, bueno, yo también quiero llegar a ese nivel, a, a poderme sentir bien. Y, y de primera instancia, pues yo veía como la asana, ¿no? Asana es la parte física. Ok. Y conforme me fui metiendo más, ya fui descubriendo otras partes del yoga, ¿no? Yoga no solamente es la parte física. ¿Qué? Yoga se compone. Ajá, ¿de qué se compone el yoga? Exacto. Se compone de la parte espiritual, de la parte mental y la parte física. Yoga dice que estas tres partes pertenecen a una sola. Ok. Entonces, eso me enamoró, ¿no? Ok. Yo jamás había pensado, o bueno, cuando estaba pequeña, sí tenía como muchas dudas de la típica pregunta que viene. Yo creo que todo el mundo la, la ha experimentado, ¿no? Esta pregunta que te viene desde pequeño, de qué estoy haciendo aquí, quién soy, o le preguntas a tu mamá quién es Dios. Y pues te dan como las típicas respuestas ya machacadas, así te las ponen en la mesa, ¿no? Ajá. Y bueno, sin ofender a nadie ni a sus creencias, pero yo me quedaba con muchas dudas. Ok. No, no me llenaban. Y creo que durante la práctica, al entender que estas tres cosas que nos componen, nos forman en una sola, me dio como herramientas de ir entendiendo un poquito más, ok, quién soy, para dónde voy, qué quiero, quién soy realmente, qué quiero experimentar como humano aquí en la Tierra, ¿no? Ajá. A tener esta otra, porque tú eres arquitecta, ¿no? Ajá. Entonces, y durante mucho tiempo has ejercido, este, la arquitectura. Entonces, ¿cómo es ese cambio de decir, sabes qué, sigues haciéndolo de arquitecto, pero a la par tienes esta otra parte de ti que te llena muchísimo y de la cual, o sea, eres, siento que eres una persona que sabe muy bien lo que hace en cuanto al yoga. Tú, tú, este, quisiera ir, poder, este, ir a uno de tus retiros porque se ve que están así súper increíbles y toda la gente habla maravillas de eso, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo llegaste a ese punto de decir, voy a ser maestra? Pues, durante los años de práctica, antes de tener el chala, yo me sentía tan bien que andaba por el mundo así como, oye, no sabes qué es yoga, verás, ven, te voy a explicar qué es yoga. Y, oye, tú, verás, ven, no sabes qué es yoga, te voy a explicar qué es yoga. Y dije, bueno, eso es muy cansado, ¿no? Sí. No voy a convencer a nadie. Oye, si no es como que sientes las ganas de hacerlo y te llevan a la fuerza, se siente mal, ¿no? Tienes que tú estar como en un estado de quiero hacerlo para que lo disfrutes. Claro. Entonces, para mí, el poder abrir un espacio donde yo pudiera compartir la idea a quienes llegaran que quisieran, ¿no? Era la forma ideal de transmitir lo que a mí me había hecho mucho bien y sigue haciendo mucho bien y sigue transformando. Para mí es una herramienta de transformación, sanación, bienestar. La onda aquí es que cada quien lo experimenta de manera distinta. Ok. ¿No? Todos somos como un mundo distinto. Entonces, no puedo decirle a la gente, ¿sabes qué te va a curar de la espalda? Ok. O, ¿sabes qué? Ya vas a dormir mejor de noche. Es como un trabajo integral que a cada persona le va a ayudar de manera distinta. Sí, porque todos somos diferentes y todos tenemos cosas diferentes, ¿no? Exacto. Y además que cada quien lo intenciona distinto. Ok. Oye, y entonces sigues con el yoga y luego se te presenta esto que es el inner dance, que igual yo siempre te digo, ándas electrocutando a la gente, ¿no? Entonces, para la gente que no sabe lo que es el inner dance o la activación del kundalini, explícanos qué es. Sí, pues es otra herramienta más, ¿no? Ok. Es una herramienta más, es un trabajo energético y es una terapia. Ok. Porque es una terapia porque trabaja con tu propia energía, ¿no? Esta energía que mueve en ti es tu energía vital. Y la energía vital la podemos encontrar en todas las cosas vivas, ¿no? Es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos hace estar aquí. ¿Y cómo se trabaja esa energía vital a través del inner dance? Entonces, en esta terapia se trabaja, las personas tienen que llegar y dejar toda expectativa. ¿Por qué? Porque la energía que se va a empezar a mover es una energía que se llama kundalini. Le llaman kundalini, ¿no? Y kundalini viene de un término en sánscrito que significa serpiente. Entonces, esta kundalini, energía vital, energía tuya, propia, que está dentro de ti, a veces está dormida. Ok. ¿No? Está abajo en el primer chakra. Y cuando está dormida significa que no se está moviendo. Ok. Entonces, dentro de inner dance lo que hacemos nosotros no es transmitir nada porque a veces se confunde, ¿no? De que, ay, me transmites la energía y me electrocuto, ¿no? Lo que dices tú. Todo el mundo ve eso y como que se saca de onda. Sí, que cabe aclarar, no es que electrocutan a la gente. Más bien, yo lo digo así porque en la práctica tienes, por lo menos lo que yo experimenté, tienes como una sensación de querer moverte. Ese fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues empezó la música, nos tapamos, estamos acostados con los ojos cerrados. La música así a mí me encantó porque tiene como muchos tambores y es así como muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé si es la combinación de la música y lo que tú estás haciendo que yo no puedo ver, que hace que por lo menos a mí tenía muchas ganas de estirarme, muchas, muchas ganas. Hasta me dijiste que empecé a hacer como muchas posiciones de yoga que yo ni en cuenta, pues, ¿no? Pero es eso, o sea, no es que Carla llega y te hace algo y tú, ay, me voy a electrocutar, ¿no? No. Solo es una carrilla que tenemos entre las dos. Sí, de hecho, ese punto a mí me llama mucho la atención porque dices, bueno, tiene que llegar la persona sin expectativas. Pero tú ver una sesión, ¿se llaman sesiones? Sí. Tú ver una sesión de acá es impresionante, o sea, de verlo porque la gente se empieza como a mover de manera como extraña o intuitiva, pero luego los ves que hacen como formas con las manos, hay gente que levanta los pies, hay gente que tiembla así literal. Entonces, obviamente, alguien que se mete y ve un video, ¿me entiendes? Y puede decir, ah, sí, yo quiero ir a que me electrocuten el Kundalini. Entonces, no necesariamente eso va a suceder, vaya. O sea, no es una técnica donde, ah, vas a ir y a que te retuerzas porque así pasa. O sea, no. O sea, ¿cómo manejas eso? Porque seguramente muchas personas llegan queriendo eso. Claro. O sea, es lo que se ve muy impresionante en los videos, ¿no? Y sí, es como lo que la gente ve y yo quiero eso. Yo quiero de eso. Sí. ¿No? Y te llegan a preguntar, oye, ¿tomas algo antes de la práctica? Porque se ve tan sorprendente los movimientos que la gente cree que se toma alguna substancia y no es así. Ya. ¿No? Entonces, bueno, nos quedamos en que la Kundalini o la energía está bajo en muchas personas y pues no se mueve. Entonces, en la terapia lo que hacemos nosotros es activar nuestro campo electromagnético o nuestros chakras para que a través de resonancia tú te actives también y tú te actives también. Ok. Entonces, cuando empieza el movimiento de energía de manera natural empieza a dar vueltas, o sea, empieza a subir, a bajar, a dar vueltas. Esa energía en movimiento en tu cuerpo, que es tu propia energía, no es la mía. Lo que sí es que nos hacemos resonancia y empezamos a vibrar todos juntos. Ustedes saben que en el universo todo vibra. Sí. Entonces, a través de esta resonancia empezamos a generar el movimiento de la energía. Y cuando esta energía que está dormida se empieza a mover, hay sensaciones que se empiezan, emociones, perdón, que se empiezan a desbloquear. Entonces, la energía en movimiento tú sabes que es poderosísima y la energía en movimiento en tu cuerpo va a querer salir por algún lado. Y qué pasa, pues llega, la forma de salir son estos espasmos que son involuntarios, ¿no? Pero en todo momento estás consciente. O sea, se ve muy extraño que se empiece a arquear la gente o se empieza a vibrar, ¿no? Levantar los pies, las manos. Pero en todo momento las personas están conscientes. O sea, si la persona quisiera dejar de hacerlo, lo puede dejar de hacer. Sí, de eso me di cuenta. La primera vez que me invitaste, yo decía, pues sí voy a ir, ¿no? Porque, pues obviamente para saber. Pero sí decía yo, ay, uy. O sea, me daba un poquito de miedo, la verdad, pues, ¿no? Pero sí, totalmente. O sea, nunca pierdes conciencia de nada. Sí estás como muy en tu rollo. Pero sí, así como dices tú, o sea, puedes dejar de estirarte si quieres. O puedes dejar de mover una pierna si quieres, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue la práctica, yo todo el tiempo, no sé cuánto duró. No sé si duró media hora, una hora o qué. La verdad es que pierdes como la noción del tiempo. Me acuerdo que era como si estuviera viendo un video musical en donde veía muchas cosas. O sea, veía gente africana bailando. Luego, este, luego también como que de repente había un momento en donde me hacías como cerca de aquí o la otra chica, no recuerdo. Este, y cambiaba como el patrón de lo que estaba viendo y así, ¿no? Y también me acuerdo mucho de que estuvo un chico que no venía para eso, que venía otra cosa y que dijo, ah, lo voy a hacer. Y yo creo que él sí se quedó un poquito como impactado, ¿no? O sea, ¿por qué llega a pasar eso en ciertas personas que después de la práctica necesitan como un momento o bastante tiempo como para hacer una introspección, me imagino? O sea, quedan como en silencio. ¿Qué es lo que pasó con él ahí en concreto? Sí. Se llama inner dance porque lo que tú estás viendo por fuera es movimiento, pero por dentro, en el interior, están pasando muchas cosas. Los desbloqueos pueden ser emocionales, energéticos. Y los desbloqueos emocionales y energéticos no solamente son de lo que te esté pasando en este momento. Nosotros como seres espirituales, seres energéticos, estamos conectados también a vidas pasadas o a otras dimensiones y traes cargando de esas cosas también. Entonces, por ejemplo, este chico llegó, a lo mejor no sabía lo que venía ni estaba preparado o nunca ha estado como en este mundo de energías. Y de primera instancia puede ser muy impactante, ¿no? Ok. Y pues no puedo hablar mucho de su caso personal. Sí, no, no vamos a hablar de su caso, pero nada más me llamó la atención que él… Nada más dinos su nombre para preguntarle a nosotros. Sí, ahorita le llamamos. Sí. Pero sí recuerdo que se quedó bastante tiempo en silencio como diciendo, necesito asimilar lo que yo acabo de vivir, ¿no? Cuando las personas regresan es un proceso. O sea, lo que se vive durante la sesión es como una catarsis. Ok. Y después de la sesión viene realmente lo que es la terapia. Te empiezan a caer muchos veintes. Empiezas a reconocer quién eres realmente o qué era lo que pasaba contigo porque estás bloqueado, cuáles son tus miedos. Entonces, es pesado confrontarte a lo que te está bloqueando. Es muy pesado confrontarte a tus miedos. De hecho, todo mundo queremos sacarle la vuelta. Y esta energía, pues es una energía inteligente y te va a dar lo que necesitas ver para poder avanzar en lo que tengas que desbloquear. Entonces, muchas veces no nos gusta, ¿no? Definitivamente no nos gusta. Definitivamente no nos gusta ver lo que tenemos mal. No nos gusta ver nuestros propios miedos, nuestros monstruos. Entonces, esto es algo de lo que le pasó a este chico. Pero después de salir del shock emocional, porque es un shock emocional, él estaba como muy agradecido, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer. Sí, yo siempre lo supe, pero pues no lo quiero hacer. Eso es importante porque es importante mencionarlo porque entonces eso es como para las personas que se pueden interesar en esta técnica. Decirles, no es los movimientos o la vibración lo que hace la magia. O sea, no quiere decir que si tú no te contorsionas ni nada, no te sirvió, ¿me explico? Porque lo que sucede es adentro. Es adentro. Todo el mundo cree que, ajá, que teniendo el movimiento ya obtiene el resultado de la terapia y no es así. La energía pasa a través de ti, aunque tú te quedes pegado al suelo. O sea, hay casos que la energía te ancla al suelo. No es tan pesada que dejas de moverte. Y no es necesario convulsionar, vamos a usar la palabra, ¿no? Convulsionarnos para que la terapia haga efecto. La energía pasa a través porque todos estamos en un grupo, todos estamos juntos. Y lo que les quería platicar también es que la música que usamos tiene mucho que ver también, ¿no? Tiene ciertas frecuencias que te va llevando a un estado teta. Y ahí en el estado teta, que es casi del ensueño, pero estando consciente, es donde sucede el ir hacia adentro, ir a la introspección, ¿no? Entonces, en esta introspección es cuando esta energía comienza a trabajar. Sí, también me acuerdo que lo que sí es que después de la práctica y el día siguiente, y seguramente los días posteriores, ¿no? Pero me acuerdo mucho del día siguiente, sí me sentía como si me hubieras quitado así una carga que traía de algo, pues, ¿no? Y sí me sentía como con mucha energía y más, como más ánimo. Me supongo yo que es por eso, porque pues mueves ahí como muchas cosas, ¿no? ¿Es una práctica que se puede hacer como tan así como diaria o se tiene que dejar pasar como ciertos tiempos para asimilar lo que viviste o cómo es? Mira, lo que hablan mis maestros es que más o menos para que la energía trabaje se necesitan unos de 7 a 14 días. Ok. Más o menos. O sea, tienes que dejar ese espacio. Ok. Entre una y otra. Perdón, sí, dar un como espacio entre una y otra para que tú puedas como comprender lo que pasó, recapacitar, que te caigan los 20. Es que también empiezan, se desbloquean tantas cosas que te empiezan a llegar mensajes, señales, sentirte ligero, con más energía, y entonces ahí es como tu espacio de trabajo. Ok. Ok, ya viviste esto, la sesión, ya viviste esta experiencia, ya te llegó información, y ahora qué vas a hacer con ella, ¿no? Tal vez si lo hicieras diario, pues no va a haber mucha diferencia de una a otra. Lo que sí es que cada sesión es bien diferente, ¿no? Si tú ya lo hiciste una vez, algo se movió. Pero hay otra cosa que se tenga que mover, ¿no? Exacto, pero pues estamos aquí para eso, ¿no? Para seguir trabajando y encontrando y acomodando. No somos perfectos nunca. Ah, ¿no? Según yo sí, ¿no? Yo creo que tú sí. Oye, ¿y las personas que llegan buscando esta técnica, por lo general, por qué se acercan? Para trabajar qué tipo de cosas que ellos puedan identificar. O sea, ahorita ya dijiste, claro, de activar tu energía, porque muchas veces la traemos muy baja o dormida, etc. Pero eso, ¿cómo se siente? Para que las personas puedan, por ejemplo, tal vez decir, ah, mira, yo me identifico con lo que ella está diciendo, yo me siento así también, y que sepan que esta es una herramienta para ayudarles. Bueno, pues es que la verdad puede ir desde no duermo bien en la noche, tengo muchas dudas, me di cuenta de que estoy haciendo todo mal en mi vida y quiero un reset. Es casi también como un reset, ¿no? Después de las terapias, lo que le reporta la mayoría de la gente es que, ¿sabes qué? Yo tomaba todos los días y ahora ya no se me antoja. O sea, cosas así como muy radicales, pero cosas para bien. Y en las sesiones no solamente se vive como un shock, ¿no? O sea, puede ser que lo sientas como un shock, como todo. Está muy padre, la verdad. Pero hay otras como vivencias. Hay gente que reporta gozo, excitación, o llorar, o reír. Se expresa de muchas maneras. Y la teoría es que se expresa el humano. O sea, se expresan las emociones humanas, todas las que han sido reprimidas. Entonces, siento que todas las personas hemos sido reprimidas en algún nivel. Claro. ¿No? Entonces, yo invito a todo el mundo como, oye, es que tienes que venir porque a veces vas por la vida como, tengo mi vida normal, todo está bien, tengo mi trabajo, tengo mi casa. Y no te das cuenta de que algo sí está reprimido. Ha estado tan cerrado, tan oprimido hacia adentro que no te das cuenta. Yo no sabes que está reprimido. No sabes que está reprimido, no sabes que está bloqueado. Y cuando se libera y se desbloquea, muchas cosas mágicas suceden, ¿no? Claro. Desde la energía, la creatividad, la sexualidad, todo. O sea, todo se empieza a incrementar para bien. Oye, qué interesante porque, o sea, por todo lo que escribes, es como si tuvieras los mismos resultados a través de esta práctica, como si lo hicieras con algún entiógeno, ¿no? O sea, siento que eso puede pasar. Porque los entiógenos lo que nos hacen es precisamente como abrirnos este campo de posibilidades y decir, aquí le estoy regando y necesito corregir esto o necesito soltar tal cosa, ¿no? Y me parece que con el K también pasa así, ¿no? Sí, sí, lo comparan con viajes de medicinas, ¿no? Y yo te puedo decir que sí, se compara mucho. Es como un viaje que te muestra, que te muestra cosas, pero no te lo va a resolver. Sí, sí, sí. Ese es como el gran detalle aquí, ¿no? Ok, fuiste a la sesión, pero no esperes que por ir a la sesión ya te resolvió tu problema del alcohol, ¿no? Te lo va a mostrar y te lo va a exponer y te lo va a hacer sentir. Oye, aquí está mal, aquí está bloqueado. Pero sí, pero si tú no dejas de tomar, pues no va a suceder. Ajá, exacto, exacto. Si te reclaman, oye, me quitaste las ganas de pistear, yo no vine a eso. Sí. Oye, por tu culpa ahora soy una persona diferente y nueva y buena. Yo nomás no podía dormir. ¿Qué está pasando? Pero sí es bien importante. Ya está cada quien, todos tenemos el libre albelderio, sí. Gracias. Es bien importante eso que dices, porque realmente sucede con el K, sucede con el yoga, sucede con la flotación, con los enteógenos, con el Pandora Star y con lo que se te ocurra. Nada de eso va a ser la chamba por ti. Nada. Y siempre el trabajo de esas herramientas y esas es mostrarte cosas, ¿no? Entonces, luego hay personas, yo alguna vez, no me acuerdo ni dónde, pero leí algo que me llamó mucho la atención, que decía, hay gente que se enamora de la enseñanza. Y la enseñanza es solamente el dedo que señala la luna, ¿no? Entonces es, ok, sí, ahí está el dedo, ¿sabes? Está apuntando hacia allá, pero donde tienes que voltear es hacia allá, ¿sabes? No quedarte clavado en el dedo y en la mano y mira qué derechito y mira qué bien cortadita la uña y mira qué largo el brazo y está bien. Eso es la enseñanza, ¿no? Pero lo importante es lo que te está diciendo la enseñanza que hagas hacia adelante. Entonces, mucha gente, por ejemplo, y seguramente lo puedes experimentar tal vez más en el yoga, ¿no? De que se enamoran del yoga y no fallan y ahí están, y ahí están, y ahí están. Pero cuando tienes la oportunidad de platicar con ellos y todo, te dices, estás igual que cuando empezaste. Y sí sabes muchas posiciones nuevas y sabes respirar de esta manera y todo ese rollo. Qué padre, ¿me entiendes? Tu cuerpo seguramente está entrenado, pero no se debe de quedar esto aquí. O sea, nomás le agregan el ego espiritual, ¿no? A lo que ya traían. Sí, 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 claro. Una cosa es decir, no, mira, yo hago tal cosa y estoy conectadísima y... Y el namasté. Y entiendo que hay mucha gente que mentalmente está más abierta a estas cosas. Y probablemente sean estas personas también, ¿no? O sea, las que se mueven porque se entregan realmente, se permiten sentir, vaya, ¿no? Y hay gente que o tiene miedo o... O vergüenza, ¿no? O vergüenza o hay un desconocimiento de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo y no se entregan de lleno, pues, ¿no? Y pueden estar yendo y yendo y yendo mil veces como hay gente que agarra las medicinas sagradas y dice, no, yo una vez al mes para mantenerme. No, vato, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? O sea, si nomás es... O que dicen, ay, ya necesito un zapito. Sí, sí. Estás loco. Vato. Cada mes. ¿Cuántos llevas, me sabes? Entonces, sí es muy importante eso, que la gente entienda que estas herramientas alternativas no te van a sanar ni te van a... ni van a hacer la chamba por ti, vaya. Pero sí, sin duda, te van a dar claridad de cómo entrarle a tus cosas o de dónde están los problemas. Porque muchas veces pudiste haber... te pudo haber pasado algo cuando tenías cuatro años y ni te acuerdas de cuando tenías cuatro años. Pero tu sistema nervioso sí. Tu sistema nervioso sí sabe dónde están los archivos. Entonces, cuando tú entras en un estado teta de relajación, el sistema nervioso tiene la oportunidad de ir a buscar esos archivos que tú ni siquiera sabías que son relevantes, ¿me entiendes? Y te los presenta para que los observes, ¿no? Pero con otra perspectiva, con otra madurez, porque ya no tienes cuatro años. Y cuando tenías cuatro años, a lo mejor ese evento se te hizo gigantesco. Y ya viéndolo desde otro entendimiento y madurez, dices, ¿sabes qué? Son cosas que pasan, ¿me entiendes? Y tienes oportunidad de entender eso, de observarlo. Y una vez que lo entiendes, puedes desprogramar, ¿no? Sí, poder hablar como con tu niño interior, ¿no? Y decir, hey, todo bien. Sí. Pasa seguido en las sesiones de Kundalini Activation, que te regresas a ser un niño o te regresas a vidas pasadas o te regresas a una edad, a un evento, y no sabías que eso te estaba haciendo daño, ¿no? O que lo estabas cargando, ¿no? Hay de repente como muchas cosas que pesan, que ni sabes que estás arrastrando. Entonces está muy padre que esta herramienta te lo muestre. Oye, aquí, ¿no? Te señala. Hay algo que observar. Hay algo que observar, hay algo que trabajar. Y bueno, pues es como el arranque, ¿no? Es como una patadita para iniciar. Oye, aquí, aquí puedes trabajar. Y está padre porque a veces vamos por la vida diciendo, sí, quiero ser mejor persona. Voy a entrar a yoga. Pero no quiero hacer el trabajo. Pero no quiero hacer el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, nada. Ah, oye, este, y también, por ejemplo, cuando tú decidiste hacer esta práctica, pues me imagino que tú viviste primero una activación, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que viviste? Digo, no me tienes que contar, ¿no? Lo que quieras compartir. Este, pero ¿qué fue que tú también dijiste, mmm, esto? O sea, esto me gusta para yo poderlo facilitar a las demás personas. Sí, fíjate que la, mi primera activación, yo fui súper escéptica. ¿Ah, sí? ¿No? O sea, como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que alguien que se acerca a ti ya va a activar la energía kundalini? Si en los libros de yoga dice que necesitas pasar 3,000 años en la montaña solo, ¿no? ¿Cómo es esto de que en un cuarto, una vez que alguien te toque, ya, se activó? Y, pues, de manera escéptica me acerqué y, pues, me callaron la boca. Sí, la verdad, fue un acercamiento muy bueno. Me dejó muy sorprendida mi primera sesión. Ok. Que fue con Alicia Santos, una gran mujer, muy poderosa. De vez en cuando viene hermosillo, así que si la, si pueden ir con ella, vayan. Ok. Muy poderosa, muy buena. Aparte, baila increíble, ¿no? Porque ella es, este, aparte, coreógrafa, ¿no? Es modelo, coreógrafa, bailarina, actriz, todo es una diosa. Sí. Una diosa encarnada acá. No, la verdad, sí, he visto, pues, he visto cosas que hace ella en cuanto al cap, pero también he visto cómo baila. Y sí, dije yo, ¿qué es esta mujer? O sea, es muy impresionante lo que hace. Sí. Muy, muy, muy impresionante. Se mueve así, súper increíble. Oye, y entonces, tuviste esta primera activación y sí fue como de, ay. Sí, o sea, mi acercamiento escéptico fue como, ok, sí hay algo aquí, sí se movió algo aquí. Primero lo físico, ¿no? De que, ¿por qué me estoy moviendo así? ¿Por qué estoy haciendo estas posturas? Muy mental. Yo estaba muy mental, ¿no? Como tratando de, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y en un punto dije, ya, me voy a soltar. Y al momento de soltarme, bueno, pues. Sucedió la magia. Gozo total, ¿no? Mis siguientes experiencias con ellas también, gozo total. Y dije, bueno, es que yo necesito saber esto. O sea, saber esto y también compartirlo. Y fue así que decidí certificarme también. ¿Cómo es una certificación de Kundalini? Yo tomé la certificación con unos maestros que se llaman Siegfried y Sandra, que son alumnos directos de P. Villaraza. P. Villaraza es como. ¿Qué es eso o quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es como el maestro que le puso el nombre al Inner Dance, ¿no? ¿Es nuevo esta práctica o es? Es nueva. Sí, es nueva. ¿Cómo cuántos años tiene? Eh, 10, 2, 15 años. Oh, es muy nueva. ¿Como Reiki? No. ¿Reiki es más? No, Reiki es de 1860. Ah, ok, no. Disculpen. Ay, yo no. Luego hablaremos de Reiki, que también es otra práctica muy interesante, pero muy, siento que ahorita que estabas contando esto, pensaba que era como muy similar, porque en Reiki sí lo que haces es que tú te pones como canal de energía y la transmites, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí entiendo que es, pues, tal cual no es que tú me transmitas a mi energía, sino que despiertas la que yo ya traigo adentro, ¿no? Exacto. Sí. Ajá. No es transmisión, es activación. Claro. Ajá. ¿Por qué, Carla, digo, yo los videos que he visto y todos los videos que tú compartes de manera muy generosa y más videos de la técnica, siempre son mujeres, este, las que están llevando? Las activadoras. Las activadoras. Entonces, ¿hay una razón de eso o...? Que las mujeres estamos más despiertas. No, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Que vive egos. Es un tema peligroso. Pero, no, también hay activadores hombres. Ok. Sí, pues, cualquier persona, conozco varios chicos muy buenos. Pues, tu maestro es hombre, ¿no? Mi maestro es hombre. No, no hay razón. La mayoría son mujeres porque son como, las mujeres somos como más sensibles y nos acercamos más a este tipo de cosas que los hombres. Ya. Y también en la práctica es igual, ¿no? O sea, como que hay más mujeres tomando la, pues, no es clase, ¿no? ¿Qué es? Es como... La sesión. Ajá, la sesión. Sí. En las sesiones, sí. También me lleva, me llega la mayoría de mujeres casi siempre. Sí. Pero no, no hay ninguna razón porque un hombre no, no pudiera. Ya. Oye, Carla, y, y... No es una pregunta así como para que me contestes, sabes, como estar la respuesta, sino, sino haciendo como una reflexión entre los tres porque creo que a los tres, seguramente a los tres nos pasan, ¿no? Que cuando facilitas este tipo de herramientas y la gente, este, se abre o conecta de manera importante con, con, con su inteligencia emocional o con su respiración, con su corazón, este, luego, luego sucede que esas personas ven en ti a alguien en quien se pueden abrir y contarte sus cosas y te cuentan a veces sus problemas y por qué están ahí, etcétera, 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 ¿no? Y luego, de repente, tú sientes una responsabilidad, vaya, ¿no? De, 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 de... Por ejemplo, en el caso, en el caso de nosotros, como que nuestra regla de oro primero es escuchar. O sea, nosotros como no somos psicólogos, este... Y lo dejamos muy claro, lo de inicio siempre. Sí, entonces, este, no es como que, sabes, vamos a consultar a alguien de esa manera, vaya. Pero, pero solamente, en el caso de nosotros, solamente el que las personas se expresen, este, y lo verbalicen, eh, verbalizarlo es una gran forma de integrar una experiencia, ¿no? Este, pero muchas veces, eh, si sientes una responsabilidad con tus, en nuestro caso flotadores, en tu caso alumnos, este, de sí estar ahí para ellos, ¿no? Entonces, pero eso termina también por ser luego muy cansado, ¿no? Porque una cosa es ayudar a una persona y otra cosa es estar ayudando a diez al mismo tiempo, ¿no? Y también el hecho de que te cuenten todos sus problemas y todo energéticamente para ti es pesado. Sí. ¿No? Este, ¿cómo lo manejas? Porque seguramente eso te pasa a ti muy seguido. Y, de todas maneras, tú tienes que mantenerte equilibrada para poder dar tu clase de yoga, para hacer tu, tu sesión de K. ¿Qué haces tú contigo para mantenerte, sabes? Y no sentirte tan afectada porque, sobre todo porque trabajas con energía. Sí. ¿No? Entonces, las energías se pegan, se mandan, se suben, se bajan, se retuercen. Entonces, este, ¿qué haces tú contigo para, para mantenerte así? Mira, desde hace muchos años que yo trabajo con gente, con su energía, con mi energía. Entonces, desde hace muchos años yo aprendí a pedir permiso. Ok. ¿No? Entonces, se escucha muy raro, ¿no? ¿Pedir permiso a quién? Ajá. ¿No? O a qué. Yo le pido permiso a la energía de Chuy y le pido permiso a la energía de Carla y le pido permiso a la energía vital, a la energía de la naturaleza que me permita entrar, que me permita salir, que me permita sostener. Siempre estoy pidiendo permiso. Y cuando hago eso, mira, quedó intacta. Antes que no lo hacía o que no lo comprendía, era como que a la torre esta persona está sufriendo, este sufrimiento es horrible y lo siento y pobrecita, ¿no? Y ahora cuando pido permiso es como, mira. Yo pregunté. Yo pregunté. Te pedí permiso. Lo estoy viendo. Estoy viendo su sufrimiento, pero sé que no es mi sufrimiento. Sufrimiento. Pero, pero es, pero lo sientes, o sea, como tu cuerpo físico, o sea, por ejemplo, tú estás, está alguien, pues, no sé, acostado y estás haciendo lo que haces a través de, pues, de inner dance. Inner dance, ajá. Y de repente puedes sentir, no sé, por ejemplo, ay, la peque trae bloqueado el chakra corazón porque yo estoy sintiendo un bloqueo o ganas de llorar o, ¿cómo es? Sí, sí, o sea, durante la sesión, durante el trabajo, el cuerpo de la persona despide como energía y se siente, o sea, se siente, oye, se están yendo mis manos a su estómago, trae algo en el estómago o más a la cabeza, es algo mental, se siente algo atorado en su garganta y resulta que me acerco a su garganta y empieza a toser, ¿no? O, ¿sabes qué? Su corazón está cerrado y me voy al corazón y llanto, ¿no? Entonces, se siente. Y, bueno, a veces he tenido como visiones de cosas que ha experimentado esa persona en esta o en otras o quién sabe cuándo. Wow, en esta vida, o sea, que tú podrías decirle, oye, vi esto y la persona te dice, claro, sí me pasó. Sí, claro, sí, he visto cosas muy feas, cosas bonitas y que ya después, teniendo el acercamiento con la persona, me lo confirma, ¿no? Que era por eso, por lo que venía. Y tú te quedas, hola. Bueno, si se hace, estoy pesada, dice. Ay, güey. No sé cómo explicar, no es una visión así como un brujo de que lo veo con detalle, pero yo no sé. Es una intuición. Es una intuición. Cuando sabes, sabes, pues. Me dice, le pasó esto, le pasó esto y por eso está atorado. Y he tenido la fortuna de platicar con la gente y comprobar que sí, que sí era eso. Y entonces. Aparte, muchas veces cuando, cuando, luego, si te fijas, hay personas que dicen, es que siento las energías y por eso, ¿no? Está bien, hay personas que sienten las energías. Hay veces que la energía no se siente y eso quiere decir que no esté fluyendo, ¿no? En el reiki pasa. O sea, número uno, tú tienes que entregarte a que eso sucede, aunque tú no estés sintiendo la energía en las manos. Y hay gente más sensible que otra. Hay gente que está transmitiendo y siente que las manos le vibran, etcétera. Eso no quiere decir que el otro no está sucediendo, vaya, ¿no? Entonces, después de muchos años de estar viendo personas, por ejemplo, en el caso nuestro, o en el caso mío solamente, voy a hablar por mí, no es que yo sienta energías, sino que después de haber visto más de mil quinientas personas desfilar por aquí, pues aprendes también a observar y a detectar y a decir, oye, esta persona viene bien atorada. No estoy sintiendo su energía, pero la estoy viendo. Y ya he visto muchos así, ¿no? Entonces, eso sí como facilitador te ayuda mucho porque inclusive cuando la persona te empieza a hablar y no se abre, tú sabes que no te está diciendo algo porque tú ya lo intuyes. Pues entonces tú de repente pones el dedo ahí, ¿no? De manera así como muy coqueta, así como que no queriendo la cosa. Este, oye, ¿y con tu pareja cómo vas acá? Y, uh, ¿sabes? Entonces, este. Sí, ¿cómo te sientes en tu trabajo? Eso pasa, eso pasa mucho y sí, o sea, no es un tema de que místico vaya, de que siento tu problema, sino que aprendes a leer a las personas, ¿no? Sí, digo, obviamente también está la parte intuitiva, o sea, por ejemplo, a mí con Reiki me pasa eso que a ti te pasa, o sea, de estar transmitiendo a alguien y de repente a veces que se me viene, pues, pues, alguna visión y digo, ay, ese señor, ¿quién es? ¿No? Ajá. Y ya platicando con la persona, le digo, oye, este, hay una figura que está la tal y, ay, mi papá, y yo, ah, con razón, así, ¿no? Con razón porque estuvo ahí como diciéndome, dile que todo bien, o dile que aquí estoy, o dile así, ¿no? Y te digo, no es que escuche una voz en mi cabeza que me está diciendo eso, pero es una cosa que, que te digo, no lo sé explicar, pero nada más lo sabes. O sea, estás transmitiendo y de repente te llega como esta información que sabes exactamente que no es tuya, pues, ¿no? Digo, puede haber también casos y a veces yo lo digo con Reiki, les digo, esto que te voy a contar, este, quédate con lo que te resuene y lo que no probablemente es para mí, pues, ¿no? Porque no sé si pasa también en el inner dance, pero con Reiki, cuando haces la transmisión, pues, sí, obviamente está sucediendo la sanación para la persona, pero también existe una sanación personal como canal, pues, ¿no? Entonces, como que de repente ahí se puede mezclar un poquito el, el trabajo que yo necesito hacer con el trabajo que la otra persona tiene que hacer, pues, ¿no? Pasa también ahí con el, o sea, ¿te ha pasado eso de decir, esto realmente es para mí y no es tanto para la persona? Sí, a veces yo resueno con los problemas de las personas, ¿no? De que, uy, yo ya pasé esto, hoy yo estoy en esto, ¿no? Sí, en el inner dance o kundalini activation, trabajamos mucho con el chakra del corazón, es el que se activa más, o sea, es el que tiene el campo energético más grande, casi de dos metros, ¿no? Ok. El campo magnético, entonces, imagínate que de corazón a corazón te conectes, ¿qué tanta información hay cuando dos corazones se conectan? Claro. ¿No? Y ese es un canal muy importante. Entonces, ahora imagínate que los siete chakras activos se conecten con siete chakras activos de otra persona. No, pues, una fiesta. Es una fiesta de información gigante. Oye, ¿y no puede, no pasa, este, que, por ejemplo, si estamos varias personas, como que yo pueda agarrar los problemas de la otra persona que no conozco, que está también tomando la, la, la terapia? No, porque tu energía, tu energía es la que está dando vuelta solita y aunque estamos todos vibrando al mismo tiempo, tu energía es la que se mantiene dando vuelta. Vamos a imaginar como si fuera una... ¿Una serpiente? Una serpiente. Una serpiente que se come sola. Ya. Y que está dando vuelta. Ok. Entonces, se hace un toroide de energía. Es un toroide de energía donde yo no te transmito nada y tú no me transmites nada. Pero esto que te digo yo que veo, que los bloqueos, algo así, puede ser lo que menciona Chuy, ¿no? De que, ok, ya he visto tantas personas que sé que aquí está atorado, o sea, se siente algo por ahí, ¿no? Pero no es como que yo esté pasándote algo, ay, voy a sanarte con mi energía. No, y es que a veces la mano... Es la misma tuya. La mano se te va, pues, o sea... Va sola. El reiki pasa, ¿sí, no? Sí. Que según tú, cuando entra la parte mental de, ay, voy a hacer esto en la cabeza de la persona, ¿no? Y es, vas a hacer esto, ¿no? Ahí va para el corazón, ahí va para los intestinos, o para una rodilla, pues, ¿no? Te guía, ¿no? Sí, que no nos vaya a ver la Ari nomás, porque, este... Un saludo para nuestra maestra de reiki. Aprendimos durante meses las doce posiciones, y ahora cuando transmitimos, ¿cuáles doce posiciones? La mano se mueve sola, es por acá, por arriba, por abajo, y así, ¿no? No, que, a ver, que cabe aclarar en reiki, o sea, es importante aprender las doce posiciones, porque son los puntos energéticos de la persona, pero ya cuando eres... ¿Maestro Shiham? Cuando eres maestro Shiham. Ay, guau. Este, pues, la verdad es que la práctica es muy intuitiva. Lo que sí es que tienes que hacer que la mente se apague, y que no esté como ahí tu ego queriendo dirigir algo que no te corresponde, pues, ¿no? Porque, otra vez, eres un canal solamente, ¿no? Es que seamos nosotras las sanadoras y las portadoras. Sí, acá. Lo mismo en Inner Dance, ¿no? O sea, nosotras no hacemos nada, es la persona a la que está trabajando. Oye, pero cuando tú también te pones a bailar, ¿es porque, o sea, la práctica de ese día te está llevando a que tú también te tengas que mover de esa manera? ¿O es algo de que, no, es que así es, en cierto momento yo voy a hacer este baile? ¿La técnica es bailando o es un tema que tú empiezas a sentir, a intuir y te empiezas a mover en base a...? Tú lo empiezas a intuir y la energía te va diciendo, oye, muévete. Sí, es muy fuerte cuando se empieza a generar el movimiento, entonces hace que bailes. Por eso le dicen Inner Dance, ¿no? Porque la gente le empezó a decir así porque sentía la necesidad de, ok, estoy en el piso, estoy moviendo la energía, la estoy sintiendo, pero pues quiero moverme, quiero bailar, ¿no? Y esta energía pues se mueve así como en ondas y da vueltas. Entonces yo cuando estoy haciendo la activación siento también, pero estoy parada. Entonces se ve como en una especie de danza, pero lo que estoy haciendo es tratar de que la energía no pare y continúe, ¿no? Como darle esa continuidad de vibración, de movimiento, de expansión, para que se siga conectando. Se ve como una danza. Y existe, es que por ejemplo, digo, no voy a hablar mucho de ese tema porque es como algo que no se debe hacer, pero por ejemplo en Reiki existe obviamente un proceso para conectarnos y que después podamos transmitir la energía. Con el Inner Dance es igual, o sea, tú tienes que hacer una práctica previa para prepararte y estar como en sintonía para hacer eso o no, o es algo que ya lo traes como de manera natural, no lo sé, no sé cómo decirlo. Pues por lo general siempre estamos como activándonos con la música y la frecuencia de los playlists que los maestros generan. La música está increíble, a mí me encantó. Sí, es que está diseñada para que vaya subiendo de manera gradual para llegar al estado teta. Y también hay una forma de conectarte que es a través del amor. O sea, con un pensamiento de amor, desde ahí empiezas a aprender desde aquí, desde el corazón. Sí, la energía del amor, la energía del agradecimiento, todas esas energías son muy poderositísimas. El amor, entonces el amor me refiero no al amor de pareja, ¿no? Claro que el amor de pareja es muy bello, pero me refiero a un sentimiento de amor como verdadero. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo del abrazo de mi abuela. Ya. ¿No? Y sentir eso es como que se empieza a prender mi corazón. Entonces, desde ahí, desde el amor se empieza a activar. Oye, Carla, te voy a decir algo que seguramente te va a sorprender, pero ya vamos a acabar. ¿Qué? Tanto que estabas así de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? Entonces, yo creo que una buena manera de cerrar es algo que como empezamos casi, ¿no? De decir, alguna vez leí, leyendo sobre yoga y eso escuché el término Raja Yoga, ¿no? Y este término Raja Yoga significa que a través del yoga tú empiezas a vivir el yoga. O sea, de decir, ok, vienes y practicas en la clase, pero el yoga te enseña a cómo interactuar con las personas, a cómo respirar, a cómo poner tu postura, a cómo comunicarte. Este, te enseña muchas cosas que, a final de cuentas, pues es como la escuela, ¿no? Vas y aprendes en el salón para que en la vida sepas, ¿no? Tengas herramientas, pues, ¿no? Y eso es muy importante para todas las personas que nos escuchan que se van a acercar a alguna técnica o alguna herramienta como estas. Es decirles, qué padre, ven, experimentalo, siéntelo y todo. Pero si no haces la tarea, ¿me entiendes? Estás desperdiciando todas las horas que llevas ahí metido, contorsionándote o estirándote o lo que sea. Es decir, vato, o es como los enteógenos, ¿no? Si te tienes que meter otros A, pues, ¿qué no entendiste el primero? Exacto. Entonces, tienen que saber las personas porque llegan con muchas expectativas a estas herramientas y a estas sesiones pensando en que, ah, es que una vez que Carla me active el Kundalini, yo ya voy a llegar y me la voy a llevar bien con mi esposo. Pues, este, cobrara un poco más, yo creo. Claro, este, pero, pero no, no es así. Entonces, quisiéramos dejarles ese mensaje a la gente de decir es muy importante trabajar en lo mismo, pero trabajar en lo mismo no quiere decir ir a una clase o ir a una sesión o ir a una flotada o una Pandora y ya, pues, ¿no? Y ahí es la parte complicada, ¿no? Ahí es la parte donde, donde ya realmente tú sabes si entendiste o no entendiste. Este, y creo que ya estamos en tiempo, que alguien me corrija, Carlitos, ¿sí? Feliz cumpleaños, Carlitos. Feliz cumpleaños, carnal. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Este. No sé cuándo vaya a salir esto, pero fue, hace poquito fue su cumpleaños. Ayer, ¿no? Ayer. Ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Este, al productor de Huachapori, ¿no? De Huachapori. Entonces, este, un saludo allá, allá arriba. Allá, allá. Allá arriba. En la orden celestial. Sí, este. De la cabina. Y, y creo que así, así cerramos este episodio de Huachapori. Sí. Agradeciéndole a Carla. Muchas gracias. Infinitamente por, por compartir de manera tan generosa toda la información que tú has acumulado a través de muchos años. Este, invitando a las personas a que, a que si te sienten curiosidad por el CA, me explico, por el yoga o algo, pueden buscarla. Sí, busquen en las redes sociales de Carla. De hecho, va a haber un evento pronto, ¿no? En febrero. Carla López, porque en Carlas hay un montón, ¿no? No, pero su... ¿El personal? No, no, no. El, el, el de Inner Dance es Inner Dance by Carla Loba. Ah, ok. Inner Dance by Carla Loba. Sí, entonces ahí se pueden, pueden este, ver lo que hace Carla, también este, los eventos que tiene. Este, le recomiendo mucho que vayan a los retiros de ella. La verdad es que todo el mundo cuenta cosas increíbles. Yo no he podido oír. Te toca ya. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gran, gran episodio. Nos vemos pronto. Gracias, chicos. Bye, bye. 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 Bye, bye.